Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en tu guía C70. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial y aquí pulsamos borrar datos de navegación, ahora pulsamos configuración avanzada y aquí intervalo de tiempo marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo, marcamos estas opciones y pulsamos borrar los datos y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego.